Llámala Llámala Que me cansé de perseguirte Quizás con ella pueda conseguirte Y esta noche le mandé a decirte Que yo solo me conformo con oírte Llámala Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Y me muero por ella Ven, díselo Llámala Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Y me muero por ella Ven, díselo Y regresando dista, dista, tú sigues invista La luz de tu luna tiene mi planeta sin vista Ojos sin pestañas Tus amigas dicen que en el río del amor yo soy otra piraña ¿A quién engañas con tanta musaraña? ¿Me quieres o no me quieres? Tus amigas juntas son las luciferes y saraña Tanto que me da hasta migraña Y el cerebro envuelto desde las islas arañas Dame tu número y tu cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Dame tu número y tu cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Llámala Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven, díselo Llámala Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven, díselo La recuerdo y suspiro Y de noche en ocasiones yo escribo Cosas de amor Con los pocos tonos que imagino Pa' llamar a la emisora Pedir un tema de aljona Y dedicárselo cantando solo en vivo No hacerte como que fuera de tono A lo mejor se daño la cinta Pero suena como que versión Japón Y el demonio de la tinta El mejor del mundo, beba No te lleves por mi pinta Llámala Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven, díselo Llámala Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven, díselo Dame tu número, cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Dame tu número, cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Oye mami Y de sorpresa La nueva receta Baby Rata Kendo Kaponi El demonio de la tinta Dime Léva Rata está para ti Y yo te invito a tu amiga Dime M Music Casi ni un hit de mi boleto Uy ma ¿Quién enamoró de ella? ¡Gracias!